Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía en este es un noticiero contacto, última edición, a continuación le presento el estado del tiempo, le muestro en estos momentos la imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio en la cual podemos apreciar parte de Ciudad Juárez, así como parte de El Paso, Texas. Ahora le muestro las condiciones que tenemos en estos momentos, una temperatura de 4 grados centígrados en la escala Fahrenheit, 40 grados, temperatura el día de hoy registrada como máxima de 11 grados centígrados, condiciones de cielo parcialmente nublado, temperatura mínima esperada para las primeras horas del día de mañana de 2 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 4 y los 6 kilómetros por hora y la humedad relativa en el ambiente que corresponde a un 85%. Ahora le muestro que es lo que esperamos para los próximos días y todo esto debido a este sistema de baja presión, el cual ya se encuentra perdiendo fuerza, dicho sistema de baja presión trajo inestabilidad en las temperaturas para nuestra región, así como esta sensación térmica un poco más disminuida a la que esperábamos, la probabilidad de precipitación que todavía se mantiene latente para la noche del día de hoy en un 20%, así es de que tome sus precauciones. Y lo que trajo a su paso, bueno, pues ya el día de hoy lo percibimos en precipitación, en forma de lluvia en diferentes puntos de nuestra frontera. Y ahora le muestro que es lo que esperamos para los próximos días, todo esto debido a la combinación de sistemas que estamos teniendo sobre nuestra frontera, la zona fronteriza, el paso Ciudad Juárez-Las Cruces, que estarán sintiendo temperaturas que se mantienen. Bajas en los 14 grados centígrados como máxima para la tarde de este miércoles, así como condiciones de cielo parcialmente nublado. La velocidad del viento para mitad de semana en los 18 kilómetros por hora. Para este jueves continuamos con una temperatura máxima de 16 grados centígrados y, bueno, pues el panorama que nos espera para este jueves es cielo parcialmente nublado. La velocidad del viento se verá incrementada. Tome sus precauciones a partir del jueves porque estaremos alcanzando los 34 kilómetros por hora. Las primeras horas de este viernes esperamos amanecer como una temperatura de 16 grados centígrados. Para la tarde del viernes un repunte alcanzando hasta los 12 grados centígrados y la velocidad del viento que continúa inestable alcanzando los 40 kilómetros por hora esté al pendiente de esto ya que traerá también para este fin de semana un descenso en la temperatura. Para las primeras horas de este sábado esperamos una mínima de 6 grados centígrados y el viernes condiciones de cielo mayormente nublado. Esto fue todo por mi parte, deseándoles que pase una excelente noche. ¡Gracias!